Buenos días, hoy es jueves 3 de septiembre. Gracias por estar con nosotros en su resumen informativo, reportejalisco.com. Estas son las noticias. El senador Emilio Gamboa Patrón señaló que México tiene rumbo y tiene líder. El gobierno tiene rumbo, tiene destino. Tres años difíciles, complejos de México. Un entorno mundial muy complejo, como lo explicó el presidente. Pero las cifras que dio el presidente en materia de seguridad, todas hacia abajo. En lo económico estamos estables frente a una convulsión mundial. La Universidad de Guadalajara y la empresa Soltech de México firmaron un convenio de cooperación que contempla la realización para proyectos de investigación. La preparación del recurso humano y el impulso a la investigación y a la innovación. Queremos, pues, en síntesis, ser una universidad que esté internacionalizada, que tenga una gran vinculación con la industria y con la empresa. PGR aseguró en el mercado de San Juan de Dios más de 8 toneladas de ropa pirata. México gana 66 a 58 a Brasil en preolímpico de básquetbol. El cineasta Alfonso Cuarón, en la muestra de cine de Venecia, pidió a los países de Europa recibir a inmigrantes. Soy un mexicano que vive en Europa y siempre me he sentido bienvenido. Me gustaría que en estos momentos y en el futuro se extienda esa misma bienvenida a todos los inmigrantes. Gracias. Esto fue su resumen informativo, reportejalisco.com, comprometidos con la verdad.